Sí, bueno, ya te digo, de primera hora había visto la vaselina por arriba, sabía que Nau también había pensado lo mismo, bueno, y me la puso un poco al lado, me hizo penalti, pero bueno, desde el suelo, solo sabía que dándole un toque entraba y bueno, y feliz porque ha sido un gol y tres puntos importantes. Yo pienso que sí, puedo estar en el límite, incluso puedo estar, pero le da el central, el central de ello cabecea para atrás o la toca al último y creo que ahí me quita el fuera de juego. Hombre, más bonito es verdad que ganarle aquí al Córdoba, ¿no? Ante nuestra gente, nuestro estadio, es más bonito, pero es verdad que, bueno, que el Lutera tiene un partido muy difícil en Pozo Blanco, que va a tener que luchar mucho y sufrir mucho para ganar allí y está obligado a ganar, creo yo, así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Hay que esperar. Gracias. 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 Gracias.